Buenas tardes amigos miren lo que compre hoy para aquí para la viaria esto es un purificador de aire me contó en línea en la tienda Walmart 70 dólares se ve bastante bueno, recoge el aire por abajo y lo suelta por aquí arriba puse uno en cada viario porque aquí siempre hay muchos polvillos así que se los recomiendo, está en oferta en Walmart, la tienda Walmart pero hay que comprarlo por línea, la oferta es por línea así que se los aconsejo porque se ve que está muy bueno voy a quitarle los pomederos estos y ahora quiero ver si separa alguna hembrita de allí vamos a quitarle los pomederos de la pasta que le eché por la mañana vamos a ponerle agua limpia también agua limpia y aquí nos vemos también si luego me quedo Me quedan estas dos voladeras, para seleccionarlos, si hay alguna hembra por ahí, para ir tratando de dejar los machitos como patas, para que ellos se dediquen a cantar, no hay interferencia. Me quedan estas dos voladeras, para seleccionarlos, si hay alguna hembra por ahí, para seleccionarlos, si hay alguna hembra por ahí. Está bueno el purificador de aire este, porque tiene tres velocidades, y tiene para programarlo, si lo quieres poner a trabajar dos horas, cuatro horas, ocho horas, lo puedes programar también si quieres. Está bueno el purificador de aire, para seleccionarlos, si hay alguna hembra por ahí, para seleccionarlos, si hay alguna hembra por ahí, para seleccionarlos, si hay alguna hembra por ahí, para seleccionarlos. Está bueno el purificador de aire, para seleccionarlos, si hay alguna hembra por ahí, para seleccionarlos, si hay alguna hembra por ahí, para seleccionarlos. Está bueno el purificador de aire, para seleccionarlos, si hay alguna hembra por ahí, para seleccionarlos. Y imagínsela, los amigos que estén por acá, por España, por Europa, ya debe estar en la noche tardísimo. Y ya está bueno el purificador de aire, para seleccionarlos, si hay alguna hembra por ahí, para seleccionarlos. Hay que evitar eso. Voy a dejar un vasillito aquí en el barrio. Les voy a rellenar un poquito el piste Les voy a rellenar un poquito el piste Ellos tienen ahí pero bueno Para que no carezcan Les voy a rellenar un poquito el piste Ahora estaba hablando ahí con Luis Presidente del club de nosotros Dicen que allá donde viven ellos Que viven en tampas En las piste les está saliendo un 60 pico de dólares El saco es 50 mil Yo todavía lo estoy pagando aquí en 50 y pico Ahora, acá les voy a un poquito el piste Ya les voy a rellenar un poquito el piste ¡Vamos! Ahora, voy a parar un momentico el video, que no se hagan muy largo, y ahora vamos a volverlo a hacer, a poner otro, para seleccionar algunas hembras de aquí. Ahora nos vemos, como ustedes saben, compartan el video, denme el like y suscríbanse al canal. Pasen buenas noches.